Música Gracias, gracias señores, aquí estamos, ustedes saben que tras bastidores se hablan muchísimas cosas mientras estamos en la pausa. Gracias por seguir con nosotros y como bien les comentaba antes de irnos a la pausa, ya llegó al país en el día de ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, y de hecho ya fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader y en estos momentos están en una reunión en el Palacio Nacional. Parte de los, digamos, de la agenda que él está desarrollando en el país está previsto que además de la reunión con el primer mandatario, también se haga una cena con las delegaciones de ambos países, es decir, la parte de la Cancillería Dominicana y el presidente Luis Abinader con la delegación diplomática de Colombia. De igual modo está contemplado que visite el Congreso de la República, el Congreso Nacional, ya se preparó el escenario para también ahí rendirle honores por su investidura, obviamente, y todo lo que implica la visita oficial del presidente colombiano en nuestro país. Y les decía que la visita del presidente colombiano se da también en un contexto de algo que está ocurriendo en su país en estos momentos. En esta semana, casualmente, ocurrió y se llevó a cabo lo que fue el juicio celebrado por la jurisdicción especial creada una vez que se llegó el acuerdo de paz en el año 2016. Ustedes recuerdan esta reunión que, de hecho, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue reconocido con el Nobel de la Paz precisamente porque después de años de intentar poner fira a una guerra que empezó en el año 1960 entre la guerrilla, entre las FARC y el gobierno colombiano, pues entonces se logró llegar a un acuerdo donde ambos bandos decidieron deponer y poner primero la paz de su nación por encima de los intereses personales. Ya han transcurrido cinco años, estamos camino a seis años, hay quienes han hecho un balance, de hecho, de cómo ha sido ese proceso de poner fin a las guerrillas, que en la práctica realmente no ha ocurrido así, porque si bien las FARC ya no está formalmente establecida, hay otros grupos y de hecho exguerrilleros que también continuaron con la práctica y se han formado otros grupos guerrilleros precisamente en esos escenarios que se disolvieron. O que estaban en proceso de disolución a partir de septiembre y noviembre del 2016. ¿Qué ocurrió esta semana? Pues en esta semana, durante todo el trayecto de la guerrilla en Colombia, se ha hablado de los falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? Los falsos positivos fueron civiles que la guardia o los agentes de seguridad colombiano mataron durante ese proceso de guerra y lo hacían pasar como guerrilleros. Lo presentaban ante la sociedad como guerrilleros y ellos tenían que abultar esos números, esas cifras que el Estado le presentaba a la nación para decir que una cantidad de combatientes cayeron precisamente en el enfrentamiento con las autoridades. Se hablan de más de 200 mil personas que hayan fallecido en ese proceso. El saldo total de las víctimas todavía no se ha cuantificado. Hay las comunidades y toda la gente que ha hecho el levantamiento en referencia a este tema. Habla de las cifras. Las víctimas son casi 500 mil familias las que han sido afectadas. Es decir, los números no los tengo todos claramente establecidos, pero sí el gobierno colombiano, las autoridades, reconocieron en este juicio que se celebró entre el martes y el miércoles de esta semana sus actuaciones que van contrario a todos los principios, todas las normativas y de hecho lo que debería ser una autoridad. Quiero compartir con ustedes parte de esas audiencias que se vivieron durante esta semana. Vamos a compartir con ustedes dos videos. Uno, donde se ven a las propias oficiales, de hecho un coronel, un teniente coronel que estaba a cargo de una dotación, admitiendo cómo él mandaba a matar a esas personas, cómo él como autoridad reconocía que eran civiles, pero habían unas cifras que tenían que abultar. Vamos a compartirla con ustedes para que sepan de qué se trata. Vengo a reconocer que siendo jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil, existía una banda criminal al interior de la brigada, de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié ni investigué, la cual fue creada con el único fin de incrementar el resultado de los resultados operacionales, con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como fuera lugar. Esto, de acuerdo a las políticas del Comandante del Ejército, la exigencia siempre fue repetitiva y en los diferentes escalones del mando. Durante el año 2008, siendo comandante de la Brigada Móvil, esta banda criminal se mantuvo porque continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar. Y siempre representados en bajas en combate. Porque de esta forma era calificado por el Comando de la Segunda División y el Comando del Ejército. Reconozco que no fue necesario ponerme de acuerdo con todas aquellas personas que ejecutaron hechos extrajudiciales, porque a medida de este proceso y a partir de todo el alistamiento para esta audiencia, he tomado conciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados fueron asesinados personas que nada tenían que ver con el conflicto armado. Personas que eran campesinos y trabajadores de esta región del Catatumbo, como también jóvenes que fueron trasladados de otros municipios a esta región para ser presentadas como muertes en combate. Creyendo en todo momento que lo que hacían estaba bien, porque la mayoría de estas personas creían que estos seres humanos estaban al margen de la ley y que equivocado estaba. Ustedes escuchaban el testimonio del Teniente Coronel Rubén Darío, que en ese momento, en esa audiencia, donde ahí no solamente estaban las autoridades, sino también los familiares de las víctimas que fueron asesinadas por agentes del cuerpo del Ejército colombiano por instrucciones, tanto de él como de otras personas. Cabe decir que durante este juicio que se celebró en un escenario que se creó precisamente para ello, porque la cantidad de personas y víctimas son muchísimas, los familiares pedían, decían, ustedes no son los únicos responsables, queremos que nos digan quiénes más dieron las órdenes porque ustedes no solamente cargaron con estos muertos. Bueno, este Rubén Darío es el primer oficial de mayor rango que ha admitido públicamente que tenía a su control unos oficiales a los cuales él le ordenaba matar a personas inocentes a cambio de que les daban fines de semana, les daban, los premiaban con diferentes tipos de, con lo que determinara la autoridad en ese momento, pero el fin era presentar a esas personas, en su mayoría agricultores, campesinos, como guerrilleros. ¿Y por qué yo en el día de hoy quise traer este tema de Colombia para que ustedes lo vean? Y vamos a ver otra parte del video del juicio cuando termine este pequeño comentario, porque yo veo lo que está ocurriendo ahora mismo en El Salvador con el tema de las guerrillas y Nayib Bukele. Todo el mundo está celebrando, Nayib Bukele está enfrentando a las pandillas porque es una situación compleja en El Salvador que tiene que poner mano dura. Sin embargo, lo que hemos llamado la atención es que lo que ocurre en El Salvador en estos momentos podría probablemente pasar lo mismo que ha pasado en Colombia durante esos años que duró la guerrilla donde la autoridad tenía que abultar una cifra y mataban a personas que no tenían nada que ver en el conflicto. De hecho, la muerte y el asesinato de una persona no está justificada bajo ninguna circunstancia, pero aún más cuando la autoridad lo hace conscientemente de que a quién está matando no tiene nada que ver con este conflicto. Precisamente por eso quise traer y traigo a ustedes esto que ha ocurrido en Colombia para que lo tomen y vean el rumbo en que puede llegar cuando nosotros no ponemos frente o damos permiso a la autoridad para que actúe como entienda. Yo quiero que ustedes vean también lo que han dicho los familiares y otros militares en ese juicio que se celebró en esta semana. Se trata del mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Asesinatos de civiles presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate. A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos. De acuerdo al tribunal, más de 6.400 personas fueron ejecutadas entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona. La audiencia, que durará hasta este miércoles, fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en la localidad de Ocaña, en el departamento norte de Santander. Los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría civiles pobres. Los desgarradores de relatos dieron más luces sobre lo ocurrido. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Le arrebaté la ilusión a sus hijos. Le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados. Durante la audiencia, los exmilitares dijeron que se trató de una práctica sistemática muy común, aunque no de operaciones en todo el ejército. Los familiares de las víctimas pudieron hablarle cara a cara a los acusados. Para ustedes valía más un premio, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones, que el dolor de una madre, de una familia, Paralelamente, este martes se inició en el Congreso una moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano por su responsabilidad política en una operación militar que el 28 de marzo pasado dejó 13 muertos en el departamento del Putumayo, al sur del país. Dicha operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales que aseguran que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes. Se espera que las declaraciones de la audiencia en Ocaña permitan responsabilizar a altos cargos militares que hasta ahora no han sido hallados culpables. Entre ellos, al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, que, aunque también ha declarado ante la JEP, sigue sin aceptar responsabilidad alguna sobre estos hechos. En Colombia esta semana, precisamente para reflexionar y que usted entienda de cuando pedimos mano dura y damos la permisibilidad a las autoridades para que ejecuten a quienes entendemos o quienes han calificado como delincuentes o disidentes, nosotros estamos dando una fruta envenenada y pagan mansos por cimarrones. Lo que ocurre en Colombia es muy complicado, no es algo que yo se los pueda exponer en estos pocos minutos que tenemos en televisión, pero es invitarles a buscar las audiencias, a buscar los reportes periodísticos para que entendamos el peligro que hay de tener autoridades que no tengan límites, que no tengan freno, que no tengan control, de que pedamos mano dura en una sociedad donde definitivamente esos no son los valores por los cuales cada uno de nosotros luchamos y propugnamos en democracia, en los sistemas donde existen los derechos humanos y los derechos fundamentales. Debo pausar en este momento porque también tengo una interesante entrevista a continuación y no quiero quitar más tiempo, así que vamos a pausar y regresamos de una vez con Tiago Marrero, quien va a hablar con nosotros sobre matrimonio infantil, sobre abuso sexual, pero también sobre proxenetismo y lo que hemos visto en los últimos días precisamente con relación al caso de Rochi RD. Pausamos y regresamos de una vez. ¡Gracias!